Estas los motos, ¿verdad? Ya está, ya está, ya está ¡Se entiende! Hay que agarrar una moto de estas ¿Dónde estás? Vente, agarra esta moto Te voy a agarrar la moto que está acá No, esa no, esa no, esa no Esa, esa es, andale Esa, esa es, andale Ya nomás vamos siguiendo la línea amarilla Más aguas porque te marihuanaas Somos visibles y estamos más nosotros Lo bueno, si no, ya está Encima nuestro Si, cualquier puede llegar Cuatro No manches, una sola llegada Si Ah, en este lado te marihuanaas o qué? Camión, ¿no? No Todos tenemos diferentes destinos, va Estas motos ni co, arremetan las manchas Ahorita como que ya vamos a nada, vamos a comprar armas Aguas, güey Si Eh, si No se ha alcanzado esto Calma, 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 calma Calma, calma No me quiero caer, te di tan lento Ah, te mandan por arriba a ti Ahorita también Ahorita también ya menos me separo Ahorita también ya menos me separo Ya que nos dividimos todos Ahorita también Le voy a entregar mi carga yo El cargamento ya está Entregado No Otro ya está Ese medio melón Ese medio melón Otro ya está Nada falta de enano No ¡Ja, ja, ja! ¡Yo qué es nomás! De extremo a extremo, bueno Y de aquí Bueno Y de aquí Bueno, ya Pero hay No Quítalo, 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 quítalo y se confunde Se confunde con el de la entrega Se confunde con el de la entrega Vio, heads ¡Suscríbete!